Bueno, el día de ayer le estuvo apagando 61 velitas, fue su cumpleaños, mucha gente fue a saludarla, esto en el mismo palacio de gobierno, en el patio de honor para ser exactos, la presidenta Adina Volarte, es un alto en sus actividades, para recibir el saludo de una comparsa incluso, vamos a ver qué nos cuenta, estamos comunicándonos con ella, vamos a tratar de comunicarnos, vamos a llamarla, vamos a ver, está cumpelando, está cumpelando, vamos a ver, tenemos que hacer, que quise la llamada, aló, 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 buenos días, hola, no grite mucho, por favor, que pasó, que estás con dolor de cabeza, con dolor de cabeza, que pasó, no te entramos al diandril, no, uy caramba, está buena la celebración, no, los problemas del Perú, me tienen así un poco adolorida, ay, 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 bueno, sabemos que el día de ayer en el plato, en el plato, no, en el patio de honor de palacio, estuviste, usted está pensando en comida en plato, no, para eso está cevichería Johnny, señor Héctor, ah, sí, yo sé que hayas en buen ceviche, bueno, este, eh, Dina, ¿cómo? Yo, Dina Ercilia, Boluarte, Segarra, ya, jijín, ra, jijín, ra, mi cumpleaños, si yo no me hago barra, ¿quién me va a hacer? Ay, 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 Dina, ¿cómo la pasaste? Sinceramente, cuéntanos. Bueno, yo la pasé excelente, feliz, contenta, agradecida con mi pueblo, y sobre todo con el todopoderoso que me ha dado la oportunidad de gobernar este país, de seguir gobernando y regalarme un añito más de vida, y más feliz, más feliz, ¿por qué? Más feliz que enamorada de Advíncula, ya, porque tengo el respaldo de toda la población peruana con el 87% de, perdón, los lentes, los lentes, desaprobas, perdón, contenta por haber cumplido un año más de vida, y he recibido el saludo de mis hermanos de lo más profundo del Perú, mis hermanos, mis hermanitos y hermanitas, por los cuales han votado por mí para quedarme hasta el 2026 y dirigirlos por el buen camino que necesita el Perú ser, ser nada menos que activado en todo sentido, señor Héctor. Ya, ya, bueno, cuéntanos, y cuando te estaban saludando, eso de las 10 de la mañana, resulta que se da el simulacro, ¿te quedaste sola en el patio de honor o saliste también a la plaza mayor? No sé si me quedé sola por el simulacro porque todos corrieron o porque no tengo amigos, pero no me importa porque yo soy un abogado y política peruana, una mujer guerrera como todas las mujeres del Perú profundo que salen a trabajar, y desde ahora en adelante voy a dedicarme a viajar y a dirigirlos por el Skype, por el WhatsApp video, por el Facebook Live, porque yo tengo que salir a viajar y rozarme con altos mandatarios para traer lo mejor de las culturas europeas, americanas, internacionales, para hablar en la OEA y donde sea, pero hoy tengo que hablar. Ay, ay, ay. Y aprovechar que soy presidenta para conocer lugares, también y tomar mi selfie, perdón, perdón, para realizar reuniones importantes con altos mandos de otros países. Ay, 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 bueno. Porque yo como presidenta necesito que el Perú salga adelante, porque el Perú tiene que ser un país de primer mundo. Ya, claro. Y en eso voy a convertir, así como dice el señor Chanchito Porky, que quiere convertir a Lima en la primera potencia mundial, yo también voy a convertir al Perú en primera potencia mundial. Bueno. Lo que me da vergüenza es que somos el tercer país más corrupto del mundo. Ay, ay. Eso es lo que me da más vergüenza. Pero si los peruanos nos ponemos duros a trabajar, llegaremos a ser los primeros. Oye, Lodo. Ah, no, perdón. Oye, Dina, no te pases, Dina. Perdón, perdón, perdóname, Diosito lindo. Toma, toma tu sal de Andrews, creo. A ver, por favor. Sí, porque está malita. Ah, está buena la jarana, entonces, ¿ah? Sí, me han tenido, me han traído. ¿Has cantado? Ah, me han traído chicha de jora, chicha de empoto, me han traído roncito, me han traído calientito, me han traído de todo. ¿Has cantado también, seguro? He cantado también, señor. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Bueno, 61 años, ¿ah? Así es. Ya. Yo nací en Chalhuanca. ¿Ya? Ah, el 31 de mayo de 1962, promoción de Héctor, sobrino. Ay, 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 promoción. Sí, también del señor, ¿ah? ¿De qué? Del señor, ¿cómo se llama? El dueño de la radio. El señor Guanay también. No, el de Majora. No, su papá. Ay, 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 no, el de Majora. Ah, sí, más antiguo es. Sí. Bien, bien, bien. Bien, Dila, gracias, gracias. Gracias, compatriotas peruanos y peruanos del Perú Profundo. Muchísimas gracias. Con honradez tecnología, voy a seguir trabajando. Muy bien, Dila, estuvo con nosotros la presidenta de la república. Y llegamos, como siempre, bajo el gentil auspicio de... Gracias a nuestros amigos de Clínica Oquendo, el doctor Javier Flores, ya lo sabe, frente a las empresas de Metalpar. Ahí está Clínica Oquendo, la única clínica, por si acaso, no hay otra, no hay otra clínica. No digan que, ¿cómo se llama? Tenemos otra sede en Pachacute, Puente Pien. No hay. La única sede oficial, la que está frente a la empresa Metalpar en la avenida Néstor Gambetta. Clínica Oquendo. Así es, Nicolás Lucra. Demórate un poquito, señor Héctor. Héctor, por favor. Héctor Sencillo, por favor. Nicolás Lucra. Usted es Héctor Sencillo, Urrutia también. No me haga hablar, que también conozco su pasado. Su pasado fujimorista. Llegamos bajo el gentil auspicio de la cuarta dosis, la licorería que los atiende a las 24 horas del día. Hay teléfono para delivery a 9028-324-16. No hay un recargo por envío, así que ya saben, la cuarta dosis los espera también ahí en la manzana F6, lote 7 en Iperú, a espaldas de la compañía de bomberos. Gracias también a Cevichería Yoni. Ya saben. Ya, no, ya. Con lo mejor en pescados y mariscos. El rico Ceviche, jalea, parihuelas, sudados. Ay, sí. Cevichería Yoni también aquí en el local de la hacienda. Ajá. Al costadito de los colectiveros de Puente Piedra. Ya saben, en la planicia, frente a la manzana Q3, ahí está Cevichería Yoni, pero también está al costado del paradero. Paradero de los colectivos de Puente Piedra, ahí está el local de la hacienda. Tremendo local. Claro que sí, Cevichería Yoni. Ahí está, Cevichería Yoni. Pescado fresco para comer rico al instante. También su pescado frito con su yuca, su arrocito y su salsa. Cevichería Yoni, lo máximo. Yoni está en plena sintonía. Sí, sí, estuvimos conversando temprano. Me estaba preguntando si es que quería yo almorzar algo el día de hoy. Y dije que sí, que estaba yendo con Héctor Sencillo. Perdón, estaba con Héctor Sobrino. Ya. Y así que vamos a ir por allá. Ok, vamos por ahí entonces. Así que me ha dicho Nicolás Lucra, está bien. Yo te fregaste, te voy a sacar toda tu cochinada, Héctor Sencillo Urrutia. No, no te pases. ¿Qué cochinada? ¿A qué te refieres? ¿Qué haces todo amarrado con los gobiernos? Hala bien, hala bien. Bien, gracias también a Óptica Toledo. Yo sé, en medida de la vista computarizada, totalmente gratis. Los espero en la calle 11, Ciudad Satélite. La atención del lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Un saludo para nuestro amigo Pirámide 87 que también está en plena sintonía. Estamos esperando que se comunique al WhatsApp de la radio al 998-3234-13. Temprano lo dijimos, gracias a, justamente, Pirámide 87. Ladrigo. Sí, estamos en YouTube. Los programas que estamos transmitiendo de inmediato los están colgando y de verdad que nos alegra que tenga este gesto de tomar su tiempo y de que nos mantenga ahí. Para la gente que a veces no puede escucharnos por una u otra razón, pueden buscarnos en el YouTube. YouTube, YouTube, ponen Satélite con Humor en Pirámide 87. Gracias a él estamos en las redes sociales, en el YouTube, para ser explícitos, ¿no? Exactos. Muy bien, vamos a la pausa musical, retornamos a este Satélite con Humor, Eribe Ríos, Héctor Sobrino, hasta las 11 de la mañana. Somos Satélite con Humor, el programa que te entretiene de una manera distinta, diferente. El programa que te informa, pero le ponemos un toque de chispa, un toque de humor a las notas que son reales, ¿ah? Información de la actualidad. Hermano, ya estamos empezando nuevos meses, ¿no? Así es, así es, ya estamos hoy uno de junio. Y en este mes de junio se vienen varios feriados, hermano, ¿verdad? No, 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 no. ¿No hay feriados o no hay? Claro, hay siete de junio, hay feriados, hermano. No, 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 todavía estaba decretado por el Congreso, pero estaba por verse. No se aprobó nada, entonces... ¿Estás seguro? Revisa bien, hermano, que no se mete un cocacho en la lengua. Tiene planos en horas de la mañana, justamente... Yo que estaba haciendo planos para irme a Miami. No seas así, hermano. Bueno, no, de verdad... Confirma, además, esa información. Ahorita te la confirmo. Yo hacía basura, hermano. No, que ya estabas... Ya, había separado el hotel, todo el jacuzzi, el sauna, hermano. Ay, ay, ay. Ya está llamando a mi colágeno. Estás con plata, ¿ah? No sabes que yo soy un cómico, hermano, que reconoció. Además que yo a veces viajo gratis, porque tengo canje. Ay, con canje la cosa. No, 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 hermano, si me cochita. Yo soy me cocheca. Sí, sí, más o menos te botas, ¿ah? Ya, ya, ya. No, lo que pasa es que el público me reconoce, me quiere, hermano. Pero hoy tengo ya arrancando un nuevo mes, en el mes de junio. Y, por supuesto, queremos agradecer al Todopoderoso, porque nos mantiene con salud para seguir trabajando, pues, mi querido amigo Héctor. Está bien, está bien, mientras tengas fuerzas y ganas, sobre todo, porque eso es lo que debemos de mantener, las ganas de salir adelante, esforzarnos, todo esfuerzo y sacrificio. Así que también, pues, a poner de parte tuya, pues, todo el interés para lo que quieres, el objetivo al cual quieres, al que quieres llegarnos, ¿no? Claro, pues. Vamos a dar, justamente te vamos a contar, ¿ya? A ver, cuéntame, hermano, pónme. Si el día 7 de junio será feriado, esto es lo que se sabe, miren. Aquí te contamos que falta para que el feriado esté aprobado por el Congreso, todavía no está nada dicho. El Congreso de la República aprobó el mes pasado un nuevo feriado para conmemorar la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, el cual se celebra cada 7 de junio. Entonces, ¿tendremos un nuevo feriado? Por ahora, la respuesta es no. Justamente, se precisa que la medida, pese a tener luz verde en el Congreso, aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Es importante comentar que la Presidenta de la República tiene 15 días hábiles para promulgar la propuesta de norma y observarla. Ella no ha ocurrido a la fecha, por lo que reiteramos, aún no hay nuevo feriado. Eso es todo, Melcocha. O sea que no se sabe todavía. No se sabe y parece que ya no falta nada. Un tamal. ¿Qué? Un tamal, digo, un tamal, se me ha antojado comer un tamal, hermano. Ah, un tamal. Un tamal, se me ha antojado comer, porque ahí estaba un cafecito con su pan, que rico un tamal, ¿no? Claro, sí, pues. Bueno, o sea que la gente espere, entonces. Sí, pues. Ah, no importa. ¿Cuándo hay otra febría? ¿De acá como? ¿En julio? No, para el 29 de junio, que sería el día de la... Ah, el día de junio, ¿verdad? Claro, pues, hermano. La fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿cuánto es? En junio, no sé, en este mes también. 29, ¿no? Claro, pues, oye. El día de Santa Rosa. El día de campesino. No, perdón. ¿Cuándo es el día de campesino? El día de Santa Rosa, ¿cómo hacía en junio, pues, oye? No, ya, ya, ya. ¡Indécil! Ya, ya, me estaba confundido. Ya, este, el día del campesino, el 24, la fiesta de San Juan, ¿no? La fiesta de San Juan, pues, oye. El día 29 de junio, el día del pescador. Ya. Ya. La fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Sí. Ya. Así es. El día del campesino. El día del campesino, el 24, creo. El 24, pues. ¿Está seguro? A ver, ¿cómo? A ver, Gugler, hermano, porque nos están escuchando los niños, no vamos a confundirlos a los niños, ¿eh? Tú eres el que te metes a hablar de fechas, pues, ahí está. Porque yo, pues, tú eres el comunicador, pues, yo soy el gracioso. Tú eres el comunicador social. Tú eres el veterano, pues. Tú eres el veterano, pues. También, pues, yo soy el que da risa y tú eres el que te enseña, pues, que indési. Indési de la señora que habla del teosismo. El día del campesino está bien, es el 24 de junio. Ahí está, pues. El día del campesino. Ya, es el día del campesino. A ver, ¿cómo tiemblas, hermano? Nada, qué tiemblas, ay. Ah, bueno, ahora sí. Nos vamos a hacer una pausa, Rarón. No se muevan, por favor, ¿ya? O sea, no nos escuchen. Ya, ya. Chochorita. Ya está bien. Ya está bien. Satellite con Humor. Chochorita. Chochorita. Ya. Ok. Estamos presentando Satellite con Humor a través de Radio Satellite. Rezando con todas en los 100.7 de la FM. Transmitiendo desde la zona comercial Distrito de Ventanilla para el Mundo. Bien, vamos a recordarte quiénes son nuestros gentiles auspiciadores. En este caso, la cuarta dosis, la licorería, los espera las 24 horas del día. Para delivery, puede marcar el 90, 28, 32, 4, 16. Puedes pagar con tarjeta de crédito, no hay ningún problema. Y el delivery no crea ningún cobro adicional, por si acaso. Los espera en la manzana F6, lote 7, mi Perú. Quienes más nos auspician, gracias, Cevichería Johnny, con lo mejor en pescados y mariscos. En Defensores de la Patria, Urbanización, La Planicia, frente a la Manzana Q3. Ahí está, Cevichería Johnny, con lo mejor en pescados y mariscos. Y también atendiendo en Prostovar, la hacienda, al costado del paradero de los colectivos de Puente Piedra. Gracias, Optica Toledo. Ya saben que Optica Toledo les ofrece cristales ostálmicos, resinas CR39, variados colores y medidas con protección UV, bifocales y lentes progresivos. La medida de la vista computarizada y totalmente gratis, los espera de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Dónde? En la calle 11, Ciudad Satélite, Avenida Pedro Beltrán, Manzana 33, lote 46. Ahí, en plena avenida Pedro Beltrán. Ahí está, en la calle 11, está Optica Toledo y en Gracias Clínica Oquendo, del doctor Javier Flores. Bueno, temprano damos cuenta sobre esta información y es lamentable. Medio millón de peruanos accedió a préstamos informales, es decir, al gota a gota. Bueno, de hecho, gente que está necesitada se desespera y cuando encuentra una publicidad o algún aviso que dice, con tan solo DNI te damos préstamo, así de fácil. Entonces, tú te animas a pedir, pero no sabes al problema en el que te estás metiendo. Bueno. Son las 10 con 13 minutos, retornamos en unos instantes. Bueno, vamos a esta hora de mañana, enviar saludos para Pirámide 87. Gracias a Pirámide 87. En YouTube estamos con los programas que se están transmitiendo, los estamos colgando para... Si, en caso, no tuviste tiempo de escucharnos, a esta hora, de 9 a 11, lo puedes hacer en cualquier momento. Gracias, Pirámide 87. Bueno, a esta hora, ¿qué tal si... Lo bajamos del cielo un ratito, para que nos culturice con toda su sabiduría de la salsa? Porque él es la cátedra de la salsa. Ya tú sabes a qué me refiero, al doctor Luis Delgado Aparicio Porta, que en paz descanse. Doctor, ¿cómo está? Familia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Héctor Sobrino. Gracias, doctor, por darse un tiempecito para acompañarnos y contarnos algunos detalles de algunas canciones que vamos a soltar en los próximos instantes. Para, por supuesto, darle más realce a tu conocimiento de la música. Ah, y para personas que quieran aprender y saber un poco más de su artista favorito. ¿Cómo es esa? La salsa... Porque la salsa... Ay, ay, ay. La traigo yo. Ay, ay. ¿Quién no lo recuerda? Muchos programas llevando cultura, porque la salsa es cultura. ¿Ah? Doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Ay, ay, ay. ¿Cómo están las cosas ahí en el cielo? Están como abajo. Todo frío. Ay, ay, ay. La cosa aquí también está haciendo un frío horroroso. Ah, sí, pues ya la temperatura está bajando. Está cambiando el clima. Está cambiando el clima, puede ser. Aquí también ya San Pedro está con Chalina. Ay, ay, ay. San Pedro está con Chalina y ha mandado a tejer unas cuantas chopitas. Ay, ay, ay. Bien, maestro, empezamos. Vamos a empezar como empieza el mes de junio. O sea, desde uno. Ay, ay, ay. Ya, vamos con la primera canción. Ahí está ahora Mi Tocayo. Empezamos con Mi Tocayo. Epa. Maestro, cuéntenos todo al respecto. Esta canción. Esta canción del señor Héctor Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavó. ¡Eh, maestro! El periódico de ayer. Y dice... Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía, ya noticia confirmada. Artista, el maestro Héctor Lavó, el álbum de Ti Depende. Ay, ay, ay. Fecha de lanzamiento de este disco. El año 1976. Bueno, maestro, buenas. Gracias por todos esos datos. Estoy tomando nota. ¿Quién nos recuerda al gran Héctor Lavó? Héctor Pérez Martínez. Claro, y así que en este mes también se le recuerda porque él falleció un 29 de junio. El año pasado en Radio Satélite se le hizo un homenaje en el cual participó incluso su hermana a través del libro telefónico, una entrevista que dio solamente a, no sé si era Telemundo y Radio Satélite. Y de verdad nos dio mucho gusto conversar con la hermana de Héctor Lavó y de ella agradecer al Perú porque quiso mucho a su hermano, a Héctor Pérez Martínez, Héctor Lavó. Así es. Cuánta salsa nos ha hecho bailar. Él falleció un 29 de junio del año 1993 cuando a causa de un paro cardíaco, Héctor Lavó dejó este mundo. Bueno, ya se acerca su fecha en que todos lo recordarán con mayor intensidad. El 29, ¿no? 29 de junio. 29 de junio. Maestro, pasamos a otro tema, otro cantante. Cuéntenos ahora de este. Ay, ay, ay. ¿Qué tal les recuerdo de la salsa? Y estamos con Sara Bápera que nos cuente. Claro que sí. Hace poco hablamos de esta canción, mi querido Héctor Pérez Lavó, Urrutia Sobrino. Ay, ay, cuéntenos. Andy Montañés. Claro, pues más de esto. Casi te envidio. Ay, ay, ay. Me dice que te ha vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Ay, ay, ay. Toma mientras. Toma mientras, ¿no? Ah. Ya, esta letra habla de una mujer que ya había perdido el amor por su esposo, ¿no? Cansada de los maltratos. De la falta de cariño y de amor. Y hasta que un día dice, te voy a decir algo. Ya. Me he vuelto a enamorar. Uuuh. Claro. Así le dijo. Y él le responde, ¿qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue conmigo? A chi no juega Perú. Ay, ay. O estás buscando otras horas más felices. O estás buscando a alguien que te deje. Así coja. Ay, ay, ay. Y él, pues, la infelizmente, ¿no? Se quedó, así como quien dice, golpeando por esta noticia. Ya. Y envidiaba que ella había conseguido un nuevo amor. Toma mientras. Uy, uy, ya. Esa es la historia de esta canción del maestro Andy Montanier. Buena, maestro. Buena, buena. Buenos datos, ¿ah? Buenos datos. Usted se la sabe todititas. Así es. Vamos con esta cantante también muy querida. Vamos a ver. ¿Se acuerda de esa introducción? A ver. A ver, a ver. Ahí está la trompeta con sordina. Sonido característico del inicio de esta canción. ¡Ana Bella! ¡Ana Bella! ¡Gallajón! ¡Claro! ¡Ana Bella! Ya, cuéntenos. A ver. Este callejón lo sabe. Este callejón lo añora. Este callejón sombrío. Este callejón lo sabe. Ahí está. Este callejón lo añora. Miércoles. Ya. Fecha de lanzamiento de esta salsa en el año 1983. Artista Anabella. ¡Claro! El álbum Callejón. Ajá. El inicio de esta canción justamente se da como un ambiente, ¿no? De un callejón. Se escuchan voces. Este es el ambiente, ¿no? Este es conocido como el callejón de un solo caño. ¡Ay, ay, ay! Como más mientras. Y ahí ella le cantaba a su callejón, porque era el único callejón que sabía dónde le habían arrimado a Arabella. Ahí era el callejón oscuro. Ahí, en ese callejón oscuro, ella, por eso dice, el callejón lo sabe. Ajá. Este callejón lo añora. O sea, extrañaba su amor para que nuevamente la vuelvan a arrinconar en la oscuridad. ¡Ay, ay, ay! Bueno, maestro, pasamos a otra canción. Así de rápido nomás. Ya está en el cielo también. Ya debe haberse cruzado con él, ¿ah? Estuvimos en un concierto. ¡Ay, ay, ay! Para renovar las alas a Los Ángeles. ¡Ay, ay, ay! Esta canción del maestro Cano Extremena. ¡Te amaré! Escuchemos un poquito. A ver, y dice... Al toque dijo, tú eras para mí. Porque a veces, muchas veces, uno se enamora hasta con el roce de las manos. ¡Ah, su madre! ¿Por qué? Porque a veces esa piel fresca, ¿no? Esa piel fresca que a veces... Porque a veces o te enamora por el olor, el perfume, o el olor natural de la piel, ¿no? Algo que tú ves que te jala esa piel, esa carne, te enamoras, ¿no? Ya, ya, ya. Y ahí le dice yo, estaré por siempre rendido a tus pies. El hombre estaba completamente enamorado. ¿Por qué? Porque le habían dado agüita y solca. ¡Ay, ay, ay! No se pase. Había quedado embrujado. Recontramente enamorado. Muy bien, maestro. Ya, esta salsa fue lanzada en el año 2008. ¿2008? Del álbum Salvaje 88. Bueno, maestro. Bueno, gracias por esos datos. ¿Continuamos? ¿Continuamos? A ver, sigamos sacando la biblioteca de la salsa. A ver, esta canción, maestro. El maestro rascándose la cabecita. La universidad de la salsa. El gran combo de Puerto Rico. Esta salsa de Michelangelo. ¿Por qué? Porque acá dice, yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada. Ay, 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 esto va mientras, Michelangelo. Y se aparece en la radio. Bueno, este... El álbum Universidad de la Salsa, artista del gran combo de Puerto Rico. ¡Buena! Fecha de lanzamiento, año 1983. Bueno, maestro, bueno, qué buenos datos nos da, ¿verdad? Que ignoramos muchas cosas de los temas que hemos soltado durante esta mañana. Por ejemplo, esta también, ya estamos en la parte final, ¿verdad? De Bobby Valentín. ¡Claro! ¡Claro! ¡Medite de tu agua! ¡Claro! 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 Así es. El álbum, algo excepcional. Artista Bobby Valentín, fecha de lanzamiento. ¿A ver cuándo fue? Año 1985. Muy bien, maestro. Ese dato me faltaba, ya estoy tomando nota ya. Así es. Muchas gracias, maestro. Ha sido un gusto molestarlo. Bueno, el que venga y siempre esté con nosotros en cabina para que nos cuente un poquito de estos temas de salsa que han marcado época en la historia. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros. Estoy, como siempre, con la Biblioteca Salsera para, por supuesto, alimentar a los salseros, a los amantes de la buena salsa, un poquito más. Llenar un poquito más su conocimiento de cada artista que gustan escuchar en casa. Así es. Y qué mejor que el doctor Luis delgado Perizo Puerta, que siempre está con nosotros. Más bien, mándame una dosis. ¿Eh? La cuarta dosis. De la cuarta dosis. Ya, ¿qué es lo que quiere, maestro? ¿Qué es lo que quiere? Yo le digo a Raúl, se lo envía. Se me envía aquí. No hay este cobro. ¡Un whisky! ¡Un whisky miércoles! Ya. Con cañita. Ya, ya, ya. Con cañita doblada, porque usted sabe que yo tengo un problemita. No me lo vayan a mandar directo, porque no va a poder aspirar. Si no, tiene que dobladita la caña. Ah, ya. Pa' jalar. Pa' jalar. Ya, ya, ya. Eso pasaba en mis cumpleaños. Ya. Tenía problemas. Ya, ya. Me palteaba porque le decía a mamá, no me celebre mi cumpleaños. ¿Por qué? Quería soplar la vela y no... Pues yo quería soplar la vela y el aire se iba a poner un costadito. Ja, ja, ja. Bueno. Así que la vela la terminaba pagando con los dedos. Este, ya le estamos escribiendo a nuestro amigo Raúl. Dice que te va a mandar tu whisky. El mismo whisky que le iba a venir Barrios. Ya. Pero dice, la cañita quiere doblada para la mano izquierda o para la derecha? Pa' la mano izquierda. Porque si no, pierde. Ahí no tomo nada, pa' que se lo va a tomar San Pedro. Muy bien, maestro. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! A cevichería Ioni. En todas maneras. A comer rico, ¿eh? Ya saben que no solamente está en La Planicie, sino que también está en Restobar La Hacienda. Aquí, al costadito del paradero de los colectivos que salen a Puente Piedra. Ahí está Ioni. Cevichería Ioni con lo mejor en pescados y mariscos. Pausa musical. Returnamos. No te muevas. Cuando me vivas, que felicidad. Te amo. Te amo y te amo. Te felicidad. Vamos al aire. Vamos pa'l mambo. Continuamos. Estamos en Satélite con Humor. Hoy es jueves 1 de junio. Saludamos de manera especial a todas las personas que cumplen años. Felicidades. Que la pasen bonito al lado de sus seres queridos. A cuidarse mucho. Bercocha, hace un rato estábamos hablando y dábamos consejos. La fe. La fe lo más grande de la vida, mi amigo. ¿Qué haces por aquí, Kuto? ¿Qué tal? ¿Ya estás tranquilo? He venido a aclarar porque la fe, la fe lo más bonito de la vida. De hecho, es decir, la fe. No hay que perder la fe. Lo malo que mi ex mujer ya entendió mal un dicho que dice, un clavo saca otro clavo. Ella entendió, un calvo saca otro calvo y me engañó con un calvo. Porque la fe. No puede ser. La fe lo más lindo de la vida. Yo sé, yo sé, claro. Tienes que ser positivo, Kuto, ya olvídate, ya no estés triste, ya no estés con esa pena. No me digas eso, hermano. No me digas que no estés con esa pena porque parece que eso le dijeron a mi amiga, a mi mujer. Ay, ay, ay. Que no estés con esa pena y se fue a buscar otra. Oye. Otra pena. Porque la fe. Kuto, ¿cómo va tu restaurante donde vende tu carapulcra con sopa seca? A los chinchanos, ¿no? Claro, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo va viento en popa. Porque la fe lo más lindo. Tu local está que se llena, ¿no? Está que se llena. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te saludan? ¿Ah? ¿Cómo te saludan? ¿Cómo que cómo te saludan? Hola, Kuto. ¿Qué más? ¿Qué estás insinuando, hermano? No, no. ¿Qué te dicen, pues? No, dime mi cara. Pero te pueden decir, estoy contigo. No, dime. ¿Cómo que estoy contigo? ¿Qué? Me refiero a que se solidarizan con... ¿Con qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tristeza, hermano? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado con lo que tú eres? Hermano, yo ya me he olvidado de esa situación. Y tú me vienes a recordar, hermano. Ya, ya, ya. Disculpa. Mira, no te agarro cuernazos ahorita. Perdón. Te agarro cabezazos. Ya, ya. Porque la fe. No sé. La fe, lo más lindo. Lo más grande, ¿no? Lo más lindo de la vida. La fe. Ay, ay, ay. Y conmigo a mí no me va a quebrantar la fe. Sí, pues. La fe. Bueno, Kuto. Gracias, gracias por esos consejos. Esas frases tan... La fe, lo más lindo. Sí, ya sé, ya sé, Kuto, ya. La carapulcra es lo más rico de la vida. ¿Cuánto está en tu restaurante de carapulcra? ¿La purga? ¿La purga? ¿La purga, no? ¿Ah? ¿Puedes decir la purga? No, hermano, ¿para qué? Ya, bueno. Tienes que ir a probar. Ya, ya, vamos a ir. De todas maneras, ¿ah? Te vamos a caer de todas maneras, ¿ah? Ya, Kuto, gracias. Gracias por estar aquí en la radio un ratito, ¿ah? Darte el tiempo. Bien, ahora sí. Vamos a tocar el tema con Melcocha. Melcocha, por favor, ven un ratito. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, cariño, amigo. Mira, ya hemos, en muchas oportunidades, hemos dado el consejo de que la gente no se despede. Sabemos que el dinero a todos nos falta. Así es. Pero a veces la desesperación nos hace caer en estos préstamos que se presentan de una manera fácil. ¿De cuál estás hablando, hermano? De gota a gota. Ah, del gota a gota. De gota a gota. No, del caña. No, del gota es el préstamo, de gota a gota. ¿Y por qué le dicen el gota a gota? Porque de a poquitos te van sacando la sangre como zancuro, ¿ya? Ah, esos préstamos son por... Sí, los intereses después... Ya, eso es que esos préstamos no son por mes. No. No. Son solamente por 24 días, nada más. Ah, ya, ya. ¿Ya? O sea, te dan tu cartón, tú dices tu préstamo, pero tienes que tener un negocio, ¿ya? Ya. Y te dan tu cartoncito para que lleve la cuenta. Pero no es mensual, es por 24 días, nada más. Ellos han impuesto un sistema con un interés del 20% cada 24 días. Te estoy diciendo, pozo hermano, cada 24 días. Es un sistema que ha crecido 100% en los últimos dos años. Así es. Ah. Ya, y si tú no pagas... ¿Ya? Te cae la moto, pozo hermano. Ay, ay, ay. Ahí viene el detalle, pozo hermano. Mi querido amigo. Por eso estamos recomendando a la gente que puede, puede incluso en sus manos caer un aviso donde dice, con tan solamente el DNI, te prestamos 200, 300, 500 soles y la gente que necesita... Claro. Acepta, ¿no? Necesita, pues, para devolverte la figura, porque tú no sé qué te puede pasar, ¿no? Sí. ¿Qué te puede suceder? Ahí está el pequeño detalle, pues, mi querido amigo Héctor, sobrino. ¿Alguna, alguna vez, este, te ha...? Mira, a ver, a mí se me presentó, a ver, te voy a preguntar a ti. Cuéntame, cuéntame. ¿Tú qué harías si se te presenta el Hada Madrina con su varita mágica y te dice que pidas un deseo? ¿Tú qué le pedirías? ¿Deseo? ¿Estamos hablando de dinero? Bueno, o sea, pues, porque si se te presenta la Madrina, la Hada Madrina con su varita mágica, ¿tú qué le pedirías, por ejemplo? Que no me falte plata, que esté bien de salud, la salud es importante. Claro. Si no, no hay nada. Así es. Primero, la salud. Bueno, yo le pediría su varita, po. ¿Ah, por qué? No, no puedo, porque si me está pichando, la Hada me da la oportunidad de pedirle un deseo con su varita mágica, yo le pido la varita. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, ya estamos en la parte final del programa, siempre también dando consejos, ¿sabes? No solamente llevándote el entretenimiento con los personajes que... Bueno, si quieres un consejo de dónde puedes ir a verte tu salud, porque como lo acabas de decir, me salió a Héctor, la salud es importante, el chequeo, ¿no? Sí. En general de tu cuerpo, digo, de tu cuerpo. ¿Ya? Te vas a clínico Kendo, porque ahí está el doctor Javier Flores, que es médico internista del hospital de Baglati y todo su staff también son de hospital, o sea, atención de primera. Hay un laboratorista cubano que viene aquí a la radio, ¿verdad? También te entienden con mucho cariño, ¿ya? Ya sabes que... Así que, ¿dónde queda el clínico Kendo para que te salga tu ecografía, radiografía? Aparte que hacen cirugía de la próstata, todo tipo de cirugías, fascia, te arreglan tu ñata, te arreglan todo, hermano, ¿ya? Ahí tienen especialistas, también hay nutricionistas, también ginecólogos, tenemos ginecólogas, todas las autoras, y por supuesto, con la buena atención, hay farmacia, ahí puedes comprar todo, ahí también, si necesitas, camilla, ahí tiene su cuarto, si te operan, ahí te operan, tiene un cuarto de descanso, de recuperación, dos salas de cirugía, clínico Kendo está en la avenida Néstor Gambetta, frente a la empresa Metal Park, un edificio de seis pisos, ¡apurrr! Banzana L y Lote 29 frente a Metal Park, ahí está clínica Kendo, del doctor Javier Flores, que siempre nos acompaña como auspiciador, gracias, gracias también a Cevichería Johnny, Johnny, con lo mejor en pescados y mariscos, ya saben, en Defensores de la Patria, urbanización, la planicie, frente a la Manzana Cutres, y también está en Restobar, la hacienda, al costado del paradero de colectivos de Puente Piedra, ahí está Cevichería Johnny. Dice que la esposa, había una esposa que estaba en tono romántico, y le dice al esposo, mi amor, mañana quiero desayunar en la cama, ah, muy bien, entonces duerme en la cocina, ¡apurrr! ¡Qué buena, qué buena! Entonces dice que también había otra, otra pareja, y esta era una pareja ya de personas adultas, un abuelo le comenta a su anciana esposa, escucha, un abuelo le comenta a su anciana esposa, ¡vieja! Cuando me afeito, me siento veinte años más joven, a lo que la anciana le responde, entonces, afeítate de noche, por favor. ¡Aprrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no sabes que ahí nos vamos a este, algo de Catoleo, mi amigo Martín Toledo, porque ahí te hacen la medida de la vista computarizada, te sacan la vista de la medida precisa, no te juegues, ¿ah? No te vayan a cambiarlo, o sea, no te vayan a decir, no, te ponen una botella, un ojo de pote botella, eso para qué, a ver, con este ve bien, con este no, o sea, unos vidrieros, te ponen unos vidriazos en los ojos, y tú tienes que estar ahí te diciendo si más o menos queda o no queda bien ahí tus ojales. ¿Cuántos dedos hay acá? ¿Cuántos dedos hay acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no ves nada, ya estás pisco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no te pases. Bueno, ahí están los amigos de Óptica Toledo, los esperan en la esquina de la calle 11, avenida Pedro Beltrán, Manzana 33, voto 46. Por ejemplo, el otro día me encontré con Raúl y me dijo, yo no voy a la clínica del señor Toledo porque he descubierto otras fórmulas. Ah, te refieres, perdón, te refieres a Raúl de... A Raúl de Cuarta 11. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no? Porque yo veo clarito, hombre. ¿Y qué has hecho para ver clarito? Me has hecho que el pepino es bueno, dices. ¿Ya? El pepino es bueno para los ojos. ¿Ah? ¡Ándale! ¿Cómo es eso? Siéntate encima de un pepino y hace como aterro en los ojos. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Este me encuesta a separar. No, ese Raúl me dijo sus consejos. Ya, ya, ya. No te cochinas, mamá. Bien. Ya tenemos que despedirnos, me estoy atorando. Y el aire acondicionado también nos mata. De verdad, estamos con el aire acondicionado porque de todas maneras, este... Porque se refresquen los equipos y todo eso, ¿no? Pero, bueno... Dice que había hablando de doctores. Sí. Dice que se escucha un paciente y le dice, Doctor, opino que usted debería haberme puesto un poquito más de anestesia. Y el doctor le dice, guarde el silencio, por favor. Que está prohibido conversar con el cirujano cuando uno lo esté operando. ¡Invecho! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? 10.51, ya vamos llegando a la parte final del programa satélite con humor. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? ¿Una hechicera y una bruja? Están por ahí, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia? Cinco años de matrimonio. ¡Aprrr! 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 Bueno, queremos agradecer a todos nuestros oyentes, que sobre todo nos siguen también en las redes sociales, porque nos pueden ubicar en YouTube como satélite con humor. Ahí estamos gracias a la pirámide 87 que está haciendo el trabajo. Ya vamos a tener aquí a nuestro amigo. ¿Quiere amigo o amiga? No sé, de verdad, le hemos dicho que se comunique con nosotros. No sé, no sé. Esperemos pues que se comunique con nosotros. Pirámide 87. Puedes escribiros al WhatsApp de la radio, ¿ah? Por favor. Al 998 32 34 13. Ahora si quieres WhatsApp de Héctor Soborino. ¿Cuál es el...? No, ya después te explico. Ah, ahí es problema. O quieres WhatsApp de Eric. O de Melcochita. O de Melcochita. A 9 30 30 12 301. ¡Ay, ay, ay! Sí. Y Héctor... Espérate, ahí te lanzo. Ya, ya, ya. Melcochita, tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos también, ¿ah? Ya estamos empezando un nuevo mes. Ah, un nuevo mes. Ahí estamos empezando. Así que vamos a arrancar con muchas ganas. Ah, muchas ganas de que ustedes sonríen en casa. Se acompañen siempre con los 100.7 FM. Ya no sé. Para... Mi amigo pirámide. Escribe al 9 85 662 869. Échese WhatsApp de Héctor Sobrino. Este, Melcocha. Vamos a recordar la actividad que hay para el día domingo 4 de junio. No vayan. Ay, ay, ay. No vayan sin las ganas de colaborar. Vayan con todas las ganas de colaborar porque mi gran amigo Robert Ticte. Así es. Necesita el apoyo de todos sus conocidos y no conocidos. Es un evento solidario pro salud de nuestro amigo Robert Javier Ticte. Es una frescolada cuyo costo es de 29 soles. Se llevará a cabo el domingo 4 de junio desde las 11 de la mañana en la Loza Deportiva al costado de la Asociación de Propietarios, altura Segundo Paradero de la Alabanza. Van a ver muchas orquestas de salsa. Van a ver muchos cantantes, muchos artistas del ámbito local presentes en esta actividad con nuestro amigo Robert Javier Ticte. Ahí estaremos también. Sí, así que nos vemos este domingo 4 en la Alabanza, altura Segundo Paradero. Ahí estaremos, colaborando con Robert Javier Ticte. Pasaremos por un momentito, nomás un ratito, unos cuantos personajes le van a quedar. Ahí nos vamos. Ahora sí, muchísimas gracias a todas nuestras amas de casa, amigos del volante. Gracias a nuestros amigos rapicanos, los colectivos de Rapicar. Ya lo sabes, donde viajar es un placer con Rapicar. Ahí está la señora Teche en el aeropuerto, los rapicanos, el señor Macario. Usted sabe que Rapicar te acompaña. Aeropuerto, Ventanilla, Ventanilla, Fóseo de Mayo, la Marina de San Miguel. Rapicar, buena, Rapicar. Y para allá vamos, cevichería Johnny. Allá te caemos hermano, ya anda matando el pescado. Anda ahogándolo. Allá vamos. Buena. Cuando viene mi amigo de la pirámide para irnos a comer un rico ceviche con mi amigo de la pirámide. O amiga será, ¿cómo será? Amigo o amiga. No sé, no sé. Ya. Que se prosuñe, que se prosuñe, que se pronuncie. Ahí, ahí, ahí. Bueno, con esta canción nos despedimos hasta el día de mañana. Mañana nos reencontramos. Mañana, viernes, fin de semana, desde las 9 de la mañana. Satélite Conor, Heriber Ríos, Héctor Sobrino. Oye, hay que remarcar que estamos solamente empezando este mes de junio, de diciembre y de diciembre. De lunes a viernes, ¿no? Nada más, de lunes a viernes. Nada más, ya sábado no hay. Ajá.